Hola chicos vamos a empezar con esta primera clase de la semana 2 Donde el tema que vamos a hablar hoy día va a ser sobre la internet Primero hay que ver las normas de convivencia que vamos a seguir cada vez que hagamos una clase con Jixi, con Sky o con Zoom Quiero que leas atentamente todas las normas que están allí Y que las tengas presente y las pongas en práctica cuando tengamos nuestras clases de manera sincrónica Asimismo te voy a hablar sobre las plataformas de En este caso de videoconferencia, son tres plataformas Las que más se utilizan, en este caso tenemos Zoom, tenemos Sky, tenemos Jixi, cada una tiene sus características Yo les recomiendo, conmigo van a trabajar con la aplicación Jixi, solamente pesa 28 megas, no es una aplicación muy pesada Así que la puedes instalar en tu celular o en tu tablet Con esa aplicación vamos a trabajar porque nos permite el tiempo ilimitado y personas ilimitadas Así que podemos hacer nuestras reuniones, nuestras clases virtuales de una manera tranquila Sin estar preocupándonos por el tiempo Muy bien, empezamos ahora si con lo que es el tema en si, la internet y la triple W La internet, vamos a hablar un poco sobre la historia Nace en el año 1965 con el nombre de ARPA ARPA es considerado como el abuelo de la internet Que luego se convierte en ARPA NEC Que significa Avance Project Agencia Avanzada de Búsquedas de Proyectos Esta idea de red nació con fines estratégicos militares en Estados Unidos Entonces crearon una pequeña red para poder así compartir información, comunicarse y de alguna manera enviar códigos de estrategias militares Vamos a hablar de acuerdo al tiempo Por ejemplo aquí en agosto del año 69 en la Universidad de Los Ángeles comienza a funcionar el primer nodo O sea, el primer servidor que tuvo internet se instaló en ese año Y miren, se hizo una prueba La primera palabra que se envió de uno a otro fue la palabra login Pero solamente llegó la I y la O Las demás letras se colapsaron, no llegaron Imagínense, ahora enviamos archivos súper pesados y no pasa nada Antes solamente por enviar una sola palabra en la primera prueba que hicieron La red colapsó Allí está en la imagen, te muestro el primer servidor o el primer nodo que se instaló en internet En el año 70, este señor, Winton Serr, acuña la palabra internet En el 72 aparece el primer virus Este virus se le conoce como es un mítico, un virus mítico Se le acuña al autor Robert Thomas Morick Este virus cuando se activaba y se encargó de infectar a la primera computadora de escritorio La IBM 360 Y tenía un mensaje en inglés que traducido al español era Soy una enredadera, atrápame si puedes Eso es lo que hacía este primer virus Después ya vamos a hablar un poco sobre los protocolos de comunicación que utiliza internet En el año 77 se realizó la primera demostración del protocolo TCIP-IP ¿No? Protocolo de internet Que significa transmisión control protocolo Protocolo de control de transmisión Se caracteriza por un excelente funcionamiento A través de este protocolo es que viaja la información por internet En abril de 1981 Todavía no nacía Ustedes tampoco IBM presenta su primera PC Estamos hablando Llega la primera PC de IBM Que era la que les mencioné aquí La IBM 360 ¿Cómo está aquí? IBM 360 Ahí está la IBM 360 En el 82 aparecen los mouse ¿No? Aparece el primer ratón El primer mouse sirve para la computadora IBM Su invención original corresponde a Douglas Engelbart Y data en el año 1976 Muy bien Este mouse fue presentado para la computadora de IBM En ese entonces IBM era la empresa más grande en tecnología Era el monstruo en tecnología En el año 90 aparece el primer buscador El primer buscador no fue ni Google Ni fue Yahoo Fue un buscador que se llamaba Archie Query Form Ahí está su pantalla Aquí como tú estás viendo Este era la forma de ese buscador En 1991 aparece lo que se conoce como el hipertexto O sea, las páginas con hipertexto Se podían linkear las páginas Los links que ahora compartimos Tú le das click a un link y te envía otra página Más o menos de eso trata el hipertexto Texto linkeado Y esto se le acuña a Tim Berners-Lee También es conocido como uno de los precursores de Internet Como uno de los padres de Internet Por decirlo así Él mejora la implementación del hipertexto Y lo libera al uso público En el año 1995 aparece en Nescape El primer navegador comercial Antes de que existiera Google Chrome Antes de que existiera el Microsoft Edge Mozilla Firefox, el Opera El navegador que ocupaba el primer lugar Era el Nescape Y en ese año también aparece Amazon Aquí tenemos a Jeff Bezos Fundador de Amazon Este es el hombre más rico del mundo actualmente Y en ese año él vende su primer libro por Internet Y también se crea el buscador Yahoo Que en ese entonces en el año 1995 Casi tuvo como una década de éxito Era el buscador más utilizado Todavía no existía Google allí por ejemplo Ni Bing de Microsoft En el año 1995 aparece el primer Internet Explorer Ya aquí vemos a Bill Gates Bill Gates es el fundador de Microsoft Creador de Windows Dice aquí Bill Gates funda Microsoft en el año 1975 A mediados de los 80 Domina el mercado de los ordenadores personales Con su sistema operativo de OS Que era un sistema operativo con líneas de código Todavía no utilizaba el mouse Y en 1985 creó Windows Un sistema operativo de entorno gráfico Y miren, del 85 pasaron 10 años Para que Microsoft pueda crear su primer navegador Que fue el Internet Explorer Y ya venía instalado en Windows Incorporado en Windows En el año 1997 aparece un número Se registra el número Un millón de sitios web O un millón de páginas web Miren en que año aparece Google En el año 98 Larry Page y Sergey Brin Fundan Google El término Google proviene de Tiene un significado que significa Un número seguido de 100 ceros Porque ellos consideraron que en Google Google iba a poder almacenar tanta información Como le fuera posible Muy bien, lo que ustedes tienen que hacer Ya más o menos te expliqué de manera Muy rápida y breve Como ha ido evolucionando la Internet Lo que necesito que hagan es una línea de tiempo Sobre la evolución del Internet o de la web Tú eliges cualquiera de los temas que quieras realizar Haces una línea de tiempo La puedes hacer en tu cuaderno La puedes hacer con la computadora La puedes hacer con las herramientas online Que tiene Classroom Y obviamente si la haces en el cuaderno Le tomas una foto y la subes al Claro Muy bien chicos, gracias y que Dios les bendiga